Te estoy echando el ojo, y no es pa' juego, y yo lo sé. Los billetes la trae, siempre anda bien high. Sube foto en Facebook, pa' que le den mi like. El whisky la domina, esas cosas le fascinan. Y blanca nieve la pone como tranquila. Ay, 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 como tú me gustan, tú te aprovechas. Ay, 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 si te hacen la dura, te paso la cuenta. Ay, 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 muérdete, tócate. Ay, 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 tócate, muérdete que yo te sigo. Sé que te arrebata cuando yo te miro. Poco a poco, mami, pierdo mis sentidos. Ese pelo negro, con ese piercing. Si yo te cojo, mami, entro en crisis. Easy, easy, easy. Básame pa' verte, pa' saber más de ti. Easy, easy, easy. Hoy nacé tu no, tata y da music. Ay, 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 como tú me gustan, tú te aprovechas. Ay, 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 si te hacen la dura, te paso la cuenta. Ay, 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 muérdete, tócate. Ay, 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 tócate. Muérdete que yo te sigo. Si quieres yo te sigo, llévame a donde tú quieras. Tú tranquila que yo tengo billetera. Vamos a ser los happy a los millonetas. Yo controlo y tú respetas. Guiñame un ojito, se formó el salgo afuera. Calienta, mami, calienta. Quítate la ropa, dale, vuélvete una fiera. Caliento. A mi calienta. Ay, 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 como tú me gustan, tú te aprovechas. Ay, 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 si te hacen la dura, te paso la cuenta. Ay, 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 muérdete, tócate. Ay, 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 tócate. Muérdete que yo te sigo. Loba, tú eres mi loba, loba. Conmigo tú te vas a podar. Loba, tú eres mi loba, loba. Sé que tú quieres que te coma un sonora. Loba, tú eres mi loba, loba. Ay, lúcete, te quiero ver. Loba, tú eres mi loba, loba. Ahora dame un chup, ahora dame un chup. Dale, demuéstrame quién eres tú. Ahora dame un chup, ahora dame un chup. Suéltate que se fue la luz. All right. Loba, tú eres mi loba, loba. Conmigo tú te vas a podar. Loba, tú eres mi loba, loba. Sé que tú quieres que te coma un sonora. Loba, tú eres mi loba, loba. Ay, lúcete, te quiero ver. Loba, tú eres mi loba, loba. Aúlla mi loba. Cellula Music, Monster Unique, Liban Pro, la nueva escuela. Viste. Ari Daniel, Los Real, El Pondolero, Somos la Zula, The Gatine, Adrián, Somos la célula. Somos la célula Somos la célula